Al lío, a lo que estamos, salmón en escabeche. Necesitamos, para los ingredientes de este platazo, 800 gramos de salmón, ahí tenemos un lomico bien hermoso y tenemos que retirarle esta zona de la ventresca, un poquito de piel, si lleva alguna espina, dejarlo bien pulidito. Además, cebolla, seta sitake, pondremos peladura y zumo de limón, ajos, pimienta negra, un toquecito mínimo de pimentón ahumado, laurel y jengibre, que son para mí imprescindibles, los sitakes no, pero el resto sí en un escabeche. Son, no sé, como lo que siempre pongo y luego a partir de ahí añado cosas, o no. También necesitamos vino blanco, vinagre de vino blanco y aceite de oliva virgen extra, en tres partes iguales, que es mi proporción favorita. Si alguna vez es un vinagre recio de estos del pueblo, bajo un poquito la proporción de vinagre, pero por lo demás suelo hacer ese partes iguales que me funciona de maravilla. No ha habido queja, así que vamos al lío. Me gusta mucho esa expresión, ¿eh? No ha habido queja. Venga, ponemos por aquí lo primero de todo, vamos a la faena. Vamos a coger las setas sitake y los ajos. ¿Habéis probado las setas en escabeche? Son, ¿has probado las setas en escabeche? Bueno, son una auténtica maravilla. Seguro que habéis probado, pues perdiz escabechada, pollo escabecha o pescado, escabecha o cualquier cosa, caballa, tal, todas estas cosas que son clasicotas. Los vegetales ya no son tan habituales en escabeche. Sí, son habituales las cosas que acompañan a la carne o al pescado, pues la cebollita, el rom... Perdón, el puerro, lo típico, la zanahoria, que está muy buena. Pero yo de lo que estoy hablando es de coger una buena cantidad de un vegetal en concreto, aunque las setas pertenecen al mundo de los hongos y no de los vegetales, también hay que decirlo. Bueno, la historia es que las setas en escabeche, que me voy por los cerros de Búbeda, están tremendas y las setas y taque, como tienen esa textura, pues como cocochesca, de cocochas, así gelatina, gomosica, muy agradecida, pues en el escabeche chupan ese saborcito de ese vinagre y quedan de maravilla. Así que unas seticas en escabeche, ahí os lo dejo como idea, robellones o rebollones o como les queráis llamar, oníscalos, también están muy buenos en escabeche, los boletus en escabeche están tremendos, en fin, que os animéis a probar, que alguna vez, que os sobra de algún alimento, y más si es de calidad, escabechadlo, escabechadlo, haced una buena escabechina, me encanta esa expresión, porque en realidad es que le estáis dando una segunda vida al alimento y puede que en ocasiones, si te cansas de probarlo tal cual, mejor que la primera. Claro, el escabeche antes, lo que hemos dicho en alguna ocasión, le ponías tres litros de vinagre y no sabías bien si estabas comiendo un pollo o una merluza, porque tal cantidad de vinagre lo que hacía era matar el sabor del alimento, igual que con las mermeladas, que antes se le ponía muchísimo azúcar y no sabías lo que estabas comiendo. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial de las mermeladas, de las conservas, de los ahumados, de los escabeches, de los curados, de las alazones, de los encurtidos, era conservar. Sigue siendo conservar un objetivo prioritario, pero cuando haces un escabeche, en cuanto te lo comes, a ver, al día siguiente, o a los dos días, o lo tienes en la neverica, lo vas cogiendo y en una semana te lo has pulido. Ya no es el objetivo prioritario el tenerlo durante un año, hasta que vuelva la temporada de caza, o el bonito la de pesca, etc. Entonces le pones la cantidad justica, para que sepa vinagre, pero para que conserve el sabor del alimento. Pues eso es lo que hacemos con esta proporción de tanto, por tanto, por tanto, aceite, vino blanco y vinagre de vino blanco. Fuego fuerte, que necesitamos dorar las setas. Así como el salmón no lo vamos ni a tocar hasta que entre ahí, es decir, no lo vamos a dorar, sino que lo vamos a confitar en el escabeche, y ahí está la clave de este plato, tanto las setas como el ajo. ¡Kia! 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 Ya parame, ¡Kia! El último. Golpes certeros y ponemos ahí cuatro dientes de ajo. Bien, además, le vamos a meter varios ineludibles del escabeche, que son un poquito de romero, ahí está, le ponemos también dos ójicas de laurel, le ponemos unos granitos de pimienta, que luego da un gustico encontrárselos, que para qué, ¡Uy! Como le gusta, cuando se ha confitado el grano de pimienta y ya no está tan potente, masticarlo. Si andamos bien de piñata, sobre todo, que es lo importante, a mí personalmente me da un gozo, también muy majo. Y yo creo que es uno de los alicientes del escabeche, ¿verdad? Los granicos de pimienta ahí, me tocará uno, no me tocará. ¿Qué es esto que he masticado? Y ¡clam! Y sueltan el calorcito ahí. Sensación inigualapla. Venga, doramos las setas y los ajicos que ya empiezan a oler. Perfecto. Además, cosas que no se le suelen meter al escabeche, pero que yo le pongo. Ralladura de limón, me parece la bomba, o peladura, lo que queráis. Sacamos un par de peladuricas, una y dos, a la remanguille. Bien, luego le pondré el zumo, que se lo puedo poner ya y mezclarlo con el vinagre, pero bueno, se lo pongo luego. Que el zumico de limón le da un toque muy bueno. Al final no deja de ser un ácido, que podría ser como el vinagre. Podemos escabechar con limón también, si queremos, si lo cocinamos. Muy bien. Y ahora le vamos a meter jengibre. Vamos a meter tres rodajicas de jengibre. Recordad que están, porque luego habría que quitarlas o a la hora de servir tener mucho cuidadín. O no, si comes con tu cuñado y le quieres dar así una alegría, le pones las tres rodajicas de jengibre. Y va a decir, anda, mira, se ha puesto patata aquí. Qué majo. Mira qué cocinero más salado, que le pone patata al escabeche. Seguramente te diría, el escabeche no lleva patata. Y tú, pues vale, que va a estar buena. Y cuando lo pruebe el jengibre, pues va a haber risas. Nadie va a salir herido, pero bueno, que vamos a hacer unas risas. Qué malo soy, ¿no? Tengo unos cuñados majísimos, además. Pero como sé que no son todos tan majos, ahí os dejo la idea, ¿eh? Venga. Bajamos un poquito el fuego porque la seta está dorada. Qué perfume que saca todo esto. Empezamos a salivar, que es lo que tiene el escabeche. Muy bien. Voy a dejarme todo preparadico y ahora, venga. Voy a darle un afiladito, un pulido al cuchillo y vamos a cortar en juliana bien finita nuestra cebolla. Siempre que paséis el acero, luego hay que limpiar porque se quedan restos de cuchillo, literalmente, y del acero y se queda un poco de materia y de acero. Así que cogemos por aquí, cortamos y la juliana más finica que podáis hacer, ¿vale? Tomáoslo con calma, que no tenemos prisa, que esto es un escabeche, no una escabechina. Y escabeche, no, 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 escabeche. Ponemos la cebollica cortada en juliana, con las setas, con los ajos, con las hierbecitas. Solo ya hemos puesto un poquito de aceite, ¿vale? Y ahora vamos a cocinar ligeramente la cebollica. Venga, vamos a subir un poco el fuego, añadimos sal para ayudar a que sude y el pimiento ese lo pongo después, ¿vale? Más vale ponérselo en el último momento, no sea que se nos churrusque y nos arruine el escabeche. Ponemos tapadera y dejamos que esto se vaya sudando y que vaya confitando. Venga, vamos por aquí. Tabla bien limpita. Necesitamos aquí limpieza, que vamos a poner el pescadico. Perfecto. Esto por acá. Y vamos a quitarle la piel al pescado. Muy importante. Cuchillo muy bien afilado para quitarle la piel al salmón. Tiene una piel muy recia, es muy fácil de quitar. Si queréis se lo pedís al pescadero o pescadera y lo hará encantado. Pero bueno, que es una cosa bastante sencilla de hacer. Y por si acaso, es que hay muchas veces a mí por lo menos que se me olvida. Ay, ya no le he dicho que lo quiero sin piel. No pasa nada, yo no tengo mucho problema con eso. Pero si os pasa alguna vez no está de más que veamos cómo se hace. Bien, tenemos el lomico de salmón. En la parte de la cola no lleva espinas. Por aquí lleva un rosario de espinas, pero es más en la parte hacia la cabeza. Entonces, bueno, ¿qué parte es mejor? A mí me gustan las dos. Unas veces pido una y otras veces pido otra. Quito esta partecica de aquí. Y que quite esta partecica de aquí no significa que la tire. Esto me lo marco a la plancha y esta parte con tanta grasita a mí personalmente me encanta. Que ya sé que a todo el mundo, para gusto los colores. Esto por acá. Y ahora, para quitar la piel, está desescamado. No es que haga falta, es que si no se te pone todo perdido de escamas, ¿vale? Entonces, simplemente pido que me lo desescame por eso. Quito una pequeña parte de aquí, que me la como con un poquito de sal ahora mismo si hace falta. Y empezamos. Mirad. A rascar un poquito con el cuchillo completamente en horizontal, en paralelo con la tabla. Sujeto, ¿veis? Estoy sujetando por aquí. Es una piel muy recia, que no os preocupéis, que muy mal se tiene que dar la cosa para que se corte. Y tacata. Ya lo tenemos. Mirad. Si nos lo paramos a mirar, esto lo podemos meter a un caldo, ¿eh? Por cierto, la piel del salmón tiene mucha gelatinica, tal, y tiene sabor. Y si no, lo puedes hasta freír, que lo hemos hecho alguna vez, hacer algún torrendo marinero. Y mirad, es que no queda nada de carne. Lo hemos clavado. Y por aquí, si todo ha ido bien, pues mirad, no queda nada de piel. Queda un poquito esta parte de aquí, ni se nota, ¿eh? Desde luego, además luego ni se ve. Vamos, o sea, que esto no es piel, es un poco de la parte de la unión. Venga. Esto lo dejamos por aquí, que algo haremos con ello. Y vamos al lío. Una vez que tenemos esta parte por aquí, lo vamos a cortar. Aprovecho para bajar un poquito el fuego aquí multitarea. Me gusta, mira, esta parte la corto por acá. Porque si no, se queda un trocito si lo corto por la mitad, muy pequeño. Pero esta parte de aquí ya, que es más gordota, me gusta cortarla. Por la unión que tiene el propio salmón. Y corto. Uno, dos, tres y cuatro. Y te salen cuatro tranchas de salmón, que son una auténtica hermosura. Os voy a dar un dato. El escabeche, los alimentos que van a un escabeche, no es muy bueno sazonarlos como los sazonarías ya si te los fueses a comer. Porque luego no les sienta muy bien la textura. Así que sazonadlo lo mínimo imprescindible. Ya habéis visto, le he puesto muy poquita sal. Y con eso es más que suficiente para llegar al final del escabeche. ¿Vale? Ahora veremos cómo va la cebollica, que pongamos a meter ya los líquidos, lo que es el mejunjito del escabeche. Esa fórmula mágica y secreta que solo compartimos con vosotros aquí en la pera limonera. Bueno, si se la queréis decir a alguien, por mí no hay problema. De hecho, mejor. Lo bueno es compartir los conocimientos. Ya hemos comentado en alguna ocasión que antes en las cocinas, cuando iban a hacer la salsa estrella del restaurante, que te decían al aprendiz, o al que hubiese, ni siquiera al que estuviese ya en la plantilla fijo. No, no. Solo había dos personas, el dueño y el jefe de cocina, que conocían la receta de la salsa no sé qué, o de lo que les había dado el éxito. Y cuando la iban a elaborar, te decían, fuera de aquí, o date la vuelta. Y nada, te ibas del restaurante sin saber cómo se elaboraba. Madre mía, cómo hemos cambiado. Y a mejor, que ahora los mejores cocineros del mundo, que muchos de ellos son españoles, te sacan un libro, te comparten todos sus platos y te dicen todos sus secretos. Y tú llegas, lo coges, dices, esto qué maravilla, lo voy a poner en mi negocio, o os lo voy a enseñar en la pera. Qué bonito es compartir conocimiento, de verdad, es una pasada. Venga, por aquí, la cebollica ya se empieza a ablandar. Ahora ya no tenemos peligro. Poquito pimentón ahumado, no quiero demasiado. Zumo de limón. Ahí está el toque fresco del zumo de limón. ¡Oh, qué rico! Esto por acá. Meneamos. Voy a quitar la pepita que se ha caído en la sal. Y una vez que esto está listo, le vamos a poner. Lo primero de todo, el vino blanco. Perdonadme, esto es el vinagre. Me han trago hasta el dedo gordo del pie. La inhalación. El vino blanco es esto. Que como tiene el mismo color, pues ya me dirás tú. Rascamos ahí bien y levantamos el hervor para que de esta manera el escabeche no sepa alcohol, sino que simplemente tenga la esencia del vino blanco. Con que hierva esto un minutico, el vino blanco tampoco tiene mucho alcohol, es más que suficiente. Perfecto. A continuación. Vamos a coger por aquí y vamos a poner, esto sí, otra vez el vinagre. Me he vuelto a equivocar, ya había puesto el vino blanco. ¡Ay, qué zoquete! Ponemos el vinagre de vino blanco. Muy bien, eso no hace falta hervirlo. Y ponemos el aceite de oliva virgen extra. Fundamental, buen aceite de oliva virgen extra. Es lo que deja un sabor. El vinagre y el aceite. Es que es primordial en un escabeche. Fijaos, los vinagres que hay en Aragón no se comercializan, la verdad. No comercializamos demasiado. También hay marcas de vinagre que se comercializan. Tenemos vinagres de vino rojo, que ahora que recuerdo están muy bien. Pero yo me refiero a esos vinagres de pueblo que parecen acetona, que te podrías limpiar el esmalte de las uñas con él, y que te dejan lo hueles y eso te purifica por dentro. Esos vinagres para mí son un tesoro, son maravillosos. Nombro siempre el de Mauricio, que es del pueblo de mi mujer, de Cortes, de Aragón, del pueblo de Marta. Y que ya he dicho muchas veces que me lo he quedado como pueblo propio, que por no tener, no tenía ni barrio. Bueno, pues el caso, que ese vinagre es de los que te ponen los pelos de punta. Y mira, haces con él una ensalada, simplemente con echarle vinagre y unas joticas de aceite lo tienes. O haces un escabeche, o haces un guisote y le pones un toque. ¡Buah! Es que es increíble cómo sabe. Pero un escándalo. Eso, yo creo que lo comercializas y te forras, que diría Lauren Postiego. Bueno, la historia es que para que salga bien el escabeche de salmón, no tiene que hervir en ningún momento esto. Entonces, la cebolla aún está un poco durita. Voy a coger por aquí, voy a tapar y voy a tener esto 10 minutitos, una cosa así, hasta que vea que la cebolla está bien tiernecica. Y entonces, bajo el fuego, meto el salmón y lo tengo ahí dos horas sin que hierva. Al uno, al dos y ya sabéis los escabeches. ¿Cómo están mejor? ¿De un día para otro? Pues este no es una excepción. Madre mía. Perfume embriagador el del escabeche. Así comienza una poesía de Rafael Alberti, no me acuerdo del resto. Bajamos el fuego y lo bajamos para que separe el hervor, como si hay que apagarlo. En realidad, es que el calor residual que tiene es más que suficiente para cocinar el salmón. Entonces, introducimos por aquí las tranchas de salmón. Madre, qué hermosura. Pescadico más agradecido del salmón. A la plancha, rico. Crudo, rico. Tartar, rico. Ceviche, rico. En escabeche, maravilloso. Como lo hagas. Y, oye, bien de precio. Que suele estar. A veces tiene subidillas, depende de cómo está el tema. Pero más o menos. Venga. Le damos caña a esto. Mirad cómo cambia de color, ¿eh? Simplemente de haberlo metido ahí. ¿Sabéis qué os digo? Que no voy a poner el fuego ni al uno, ¿eh? Se va a quedar así. Vamos a tapar. Vamos a dejar que se enfríe. Y mañana a comer. Volvemos en 24 horas. Ya más tengo uno por ahí preparado. Qué maravilla, ¿eh? Fijaos cómo se unifican todos los líquidos, que no está aceitoso. La proporción es lo importante. Hacedme caso, por favor, que os va a salir fetén. Y ahora, como la película de Ewan McGregor, vamos a practicar el noble deporte de la pesca del salmón en Yemen. Bonita película, por cierto. A ver, si encuentro... Es que no quiero romperlo. Si no queda más remedio. Mirad, aquí está el jengibre para el cuñado. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos y no se lo decimos? Venga, vamos a dejarlo. Sorpresita. No, no. Lo quitamos. Uno, dos y tres. Rakatra. Venga. Retiramos el taquito de jengibre. Me quedan dos por retirar, ¿eh? Me quedan dos por retirar, ¿eh? Luego nos acordaremos. Y ponemos. Cubrimos muy generosamente de lo que me encanta del escabeche. Lo digo en multitud de ocasiones. Las verduricas, las setas, la zanahoria, lo que hayas querido poner y que se haya escabechado también. Me parece que está como mínimo igual de bueno y a veces incluso mejor que el protagonista del escabeche, que en este caso es el salmóncico. Así que cubrimos por acá. Preparad una barra de pan porque como este escabeche no es aceitoso, esa salsita que queda la podéis untar perfectamente sin miedo a que luego salga, al terminar de comer, un michelin, nada más comer. Así que sin problema ninguno. Voy a terminar con unas éticas para que se vea el palo que estamos jugando. Monta y cabe. Cosa más rica, ¿no? Vaya pintaza que tiene esto. Y tradición de la pera limonera, escabeches, cosas frescas. Así que cogemos manzanica roja. Una manzana roja aragonesa que estoy completamente enganchada a ella. Qué buena que está. Crujiente, dulcecita, piel de esta que no molesta comerla en absoluto. A mí no me molesta ninguna, pero lo digo para que los que peláis la manzana, que sepáis que esta no hace falta. No es minister. Dádicos de manzana, un clásico de la pera. A veces me dicen, y ganzó, manzana en todos los platos. Todos, no. Pero en unos cuantos sí. No pasa nada. No me escondo. Y sección Padre Mundina. Cogemos un verdecito por el que dirán y... ¡Tatatachán! ¡Qué maravilla de plato! ¡Que viva el escabeche! De salmón, de sitakes o de lo que venga en gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!